Tu vida es el resultado, lo que hiciste es en tu pasado Tu vida de mañana será el resultado, lo que haces hoy Somos la magia del sentimiento, romanza, rodadito choque Hecho éxito, sentimiento, melodía Para ti, para ti Bolivia Estrellita, estrellita, que lindo brillas de noche Igual linda esa cholita, donde vayas siempre brilla Como te quiero, te amo, eres mi estrella, mi luna Como delincuentes o barren tu corazón Estrellita, estrellita, que lindo brillas de noche Igual linda esa cholita, donde vayas siempre brilla Como te quiero, te amo, eres mi estrella, mi luna Como delincuentes o barren tu corazón La naranja nació verde y el tiempo lo madura Mi corazón nació libre para estar a tu ladito Con tus besos maduraré, sin pensarte estoy amando Ahora gozaremos soltitos para siempre La naranja nació verde y el tiempo lo madura Mi corazón nació libre para estar a tu ladito Con tus besos maduraré, sin pensarte estoy amando Ahora gozaremos soltitos para siempre Ahora sí estoy libre Feliz Mejor que nunca Arriba los solteritos Saltando, 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 saltando Goza la vida Y nos vemos Dona Tarija Bailando, gozando, gozando, bailando Ir un pan a burdoxunes Échale más cerveza Échale más vino Antes no te conocía Ni pensaba No puedo vivir sin verte Hay amores por dinero Amores por conveniencia Simplemente lo que yo siento Es puro amor Antes no te conocía Ni pensaba conocerte Ahora que ya te conozco No puedo vivir sin verte Hay amores por dinero Amores por conveniencia Simplemente lo que yo siento Es puro amor Eres mi media naranja Mi vida Mi alma Gemela Mi otra Mi tan cariñito Te amarré hasta la muerte Como amigo Te conocí Como amigo Yo te miré Un día Sin pensarte en ti Yo me enamoré Así se baila Así se goza Con el sentimiento Hecha canción Roberto Choque La magia del sentimiento Romanza Desde Cochabamba Bolivia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!